ok 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 sale tren para Milwaque vámonos allá se mira algo ok acá se mira algo acá se mira algo vamos a ver que que va a salir que es un cooler esta bueno eh una cipaderita una cipaderita esta poquito rompidito ahí pero pues nos vamos vengase nena vamos a cambiarte para que se mire mas a ver este es como para los tiene como se le ponen cositas y ahí sale el drenaje ahí para los zapatos como que ese no vamos a los maleantes vámonos parece que esta completa esta le damos una limpiadita le damos una limpiadita y llámonos a eso hay otras cositas aquí arriba unas bolsillas otras cosillas no pero estas no nos fuimos nos fuimos si que a ver a ver a ver aquí miramos unas cosillas oh yeah vamos a ver que son ahora si ahora si un montón de juguetitos un montón de juguetitos muchos juguetitos unos ya abiertos pero no es todo lo que es muchos juguetes muchos juguetes puro juguete puro juguete este si no lo vamos a llevar no le falta una nariz están bien madreados vámonos espérame un montón de libritos oh estos los van a gustar la chique baby vámonos véngase refío free shit esta chidilla eh no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene la llavecita eso es para el padre baby good morning pues la calamos a ver que la vamos a calar a ver que y eso pues eso no nos sirve vámonos ok let's check it out esto le falta es como para falsacatillo esta es una bicicletita y eso no va a caer está buena pero no va a caber esta solo que la podamos desarmar ahorita vamos a ver a ver que más hay acá unos canastitos acá hay un montón de cosillas que sirve a ver vamos a ver si nos podemos llevar este este es el que si me me agarro este si me me captivo no 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 vamos a poner este y lo demás lo levantamos todo esto este es el que si me gustó vamos a ver si vamos a ver si queda ok pues ahí quedó mira esta es la maquinilla la de esta casio a ver como nos va con esta y esta que me que me compre en una yardita 5 dólares quería dir a la señora le dije que 5 dólares y dice yes vámonos pues vámonos afoga vámonos vamos a ver que otra vez este lugarcito mira estos tienen este para los giros está bueno eh nomás le falta esto pero aquí le ponemos cualquier cosilla un calzoncillo o algo vámonos vámonos este nos va a servir dice la chiquibaby que quiere uno para para hacer DIYs un di we que va a hacer un di we vámonos aquí me dijo mi chiquibaby que había cosas gratis 41 45 pero vamos a tocar a ver que que haya cosas gratis unos tubitos unas cosillas estas para hacer unos cupcakes unos vans son chileos estos vans eh estos con estos nos vámonos estos no speaker estos si se van a que mas hay y ah 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 esas cosillas esa silla oh pura va yo voy a decir basura pero es vamos con estos con estos se va uno nomas con esto lo voy a hacer lo demás no nos sirve ni modo muchas gracias 4145 vámonos estos estuvieron chidillos eh están empiecitos están empiecitos chiquiirao 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 pues aquí miramos unas cositas y rapa es como para un de este para uno de esos ratoncitos gorditos un hamster oh pero como que este no no me like este no me like vámonos aquí encontramos algo una sillita para los nenes ahi esta buena si esta buena esta enterita nomas una lavadita y chiqui nice vámonos aquí los colchones aquí para cuidar unos colchoncitos vamos para hacer cositas aquí irá para darle cositas para los a ver si le gusta la chiqui baby que sera esto una ropita ropita de mujer unos vasitos oh esto esta chido eh green canteen alrighty nos vemos a esto que es tan pesado que es tan pesado si si no si 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 siempre si 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 y lo que ha hecho lo que está haciendo a la misma vez, you all have the right to whoop su arse. First come first serve. Right, y yo. Once you're here, that's just how it's a rule. It's a rule. Es crazy how you have to actually deal with that stuff when it comes to garbage, like it's garbage. You fight over garbage, right? Yeah, exactly. I'm at the spot where I go to every day that I'm the only one allowed to and I'm constantly having to... I'll break your fingers. Yeah. Or your toes and make you walk. No, everybody knows that. I mean, I'm not no badass, but I do hold my own. Right on. Hell yeah. You have to when you're out here, yeah. Hey, well, thanks. Nice seeing you. You appreciate you having me in the evening. You too.